Este año de 2011, en su cuarto día de marzo, es la fecha mágica para encontrarnos con el Cristo de Medinaceli, allá en Madrid. Ni el intenso frío, con temperaturas casi bajo cero, ni la seria amenaza de nieve que se cernía sobre la capital de España y sus vías de accesos, a medir entraron a los miles de fieles que querían venerar al Cristo de Medinaceli, entre los que tuve la dicha de encontrarme y captar con mi móvil estas imágenes que ahora puedo ofrecértelas a través de mi canal de YouTube. Las colas serpenteaban por las calles aledañas hasta llegar a Tocha, en una muestra de la inmensa fe que rodea a esta tradicional cita madrileña. No solo eso, muchos llevaban hasta tres días durmiendo a la intemperie, esperando su turno. Al final de la dura espera, el ansiado objetivo, besar el pie derecho de la imagen del nazareno, una talla de la Escuela Sevillana, que data de 1640, para pedirle tres deseos, de los cuales solo se cumple uno. Para sobrellevar la interminable fila de gente, se organizaban en grupos para turnarse a la hora de hacer acopio de habituallamiento y no perder posiciones. Así podían acercarse hasta los bares más próximos en busca de pincho de tortilla y café caliente, lo suficiente para entrar en calor los pies. Casi nadie parecía acusar el frío, pese a llevar horas aguardando su turno pacientemente, ni siquiera después de que sobre las 9.30 de la mañana cayera una pequeña granizada. Poco después, al filo de las 10.30, llegaba su majestad el rey, que cumplió ayer con la tradición de la familia real de venerar el primer viernes de marzo la imagen de Cristo de Medinaceli en la Basílica Madrileña. A su llegada, don Juan Carlos fue recibido con vítores y aplausos por los presentes. En su primera visita al templo desde 2005, el rey saludó en la puerta a los principales representantes de la Orden de los Capuchinos, que custodiaban la imagen de Jesús Nazareno desde 1895, encabezados por su superior Inocencio Ejido. También respondió a las numerosas muestras de simpatía de los feligreses congregados. La prensa escrita, y más concretamente el rotativo ABC, en la persona de Carlota Fominalla, se hacía eco de todo cuanto queda dicho para perpetuar los acontecimientos que un año más se repiten como muestra de la religiosidad popular que este venerado Cristo consigue movilizar a miles de peregrinos llegados desde todos los puntos cardinales de España. Hasta el año que viene, si Dios quiere.